hey cómo están no saben dónde estamos no saben dónde estamos pero miren les quería presumir chequen esto vamos a ver quién está ahí adentro hello hello oyeron video oye la gente quiere saber dónde estamos estamos en los ángeles california oye mira pero primero vamos a alterarnos así porque como yo no he dormido nada de esa luz no me favorecía y yo mira no pero mira nos vamos a ir a dónde vamos quieres ir a beberly hills quiere decir a dónde no sé yo quiero ir a comprar una moto nueva luego vamos al parque de disney tú ya fuiste no yo sé que fuiste en europa digo aquí ya fuiste aquí es el de orlando no aquí es el de anaheim este es el primero este es el primero de todos es el primero de todos porque mira en 1980 oye bueno no la verdad es que estamos muy contentos porque nos invitaron un programa vamos a hacer una entrevista estamos de verdad yo estoy realmente muy contento de estar aquí con el aijado en una entrevista así que nada lo vamos a pasar increíble la verdad que qué mala suerte estar con este desgraciado compartiendo una entrevista pero bueno pero bueno llegaron por nosotros ya estamos listos el programa oye bueno este seguiremos transmitiendo sí mandamos un beso un abrazo aparte es el reencuentro y se fueron a la gira que tales son los como novios bien en mí en este vídeo pero no cortes a ver bien este vídeo que está buenísimo el reencuentro ese fue el famosísimo reencuentro ahora justo en el hotel hemos dormido una hora y media pero ya estamos aquí listos así que vamos a pasar la primera entrevista vamos a darle un beso grandísimo un beso y un abrazo gigante y despiértese ya nivel dios como dice tu amigo cuál Sebastián cuál güey villalobos ah le mando un abrazo nivel dios un abrazo un beso gigante y este ya les seguiremos platicando chao